Y ya nos encontramos acá desde Venezuela en Parade Channel Llegando a las costas del maravilloso Cayo Sombrero Acá en el Parque Nacional Morrocoy Y como podéis apreciar estamos acá al ritmo de los tambores de la costa Los tambores de la costa son una expresión bastante popular acá en Venezuela Sobre todo en todo el eje costero Y acá tan solo escuchar los tambores de boca Muchas imágenes de goce y diversión Vamos a apreciar esto acá con el caballero y la muñeca Brete Y ya nos vemos Las aguas de acá de Cayo Sombrero Como puedes apreciar totalmente cristalina de color turquesa azul Y si quieres venir a visitar el Parque Nacional Morrocoy en paseos cortos y largos Aquí estamos para ti ofreciéndote los mejores full day Con Rafael Llanes y Luis Jiménez desde el embarcadero Santa Bárbara Desde Chichiribiche Así que no dudes más y visita a Venezuela en Parade Channel Acá en el Parque Nacional Morrocoy Acá en el Parque Nacional Morrocoy Eso es Venezuela en Parade Channel Es imposible resistirse al sonar de los tambores Tanto sabor, tanto movimiento, tanto baile Aquí en la costa de Venezuela en el Parque Nacional Morrocoy Estamos acá desde Cayo Sombrero Y nos hemos acercado más hacia la costa Prácticamente a la orilla de la playa Y observa en todo detalle las aguas cristalinas que vayan a la arena La gente disfrutando en su día a día Junto a su familia, junto a sus amigos Del mejor momento acá en el Parque Nacional Morrocoy Desde Chichiribiche, Cayo Sombrero ¡Gracias! 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 Cuando son aproximadamente las 5 de la tarde Nos encontramos ya acá en Calle Osal Disfrutando por toda la orilla de la playa Compartiendo junto a amigos, amistades En Venezuela, en Paradise Channel Y observen como la gente no puede resistirse Al sonido de los tambores de la costa ¡Vamos! Dios mío, madre mía Lo que estamos viendo ya en el fondo Movimiento irresistible al baile de los tambores Vamos a acercarnos acá A esta pequeñuela que está acá disfrutando de su día en la playa ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Hazla más! ¡Hazla vuelta! ¡Hazla vuelta! ¡Hazla vuelta! ¡Madre mía! ¡Qué rico, Puerto Rico! Lo que estamos viendo acá, bastante sabrosura. ¡Papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Muevelo! ¡Mueva! ¡Dios mío, madre mía! Me voy a bajar de esta lancha para ir directamente a bailar allá porque esto está demasiado exquisito. ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Gracias! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Necesito beta bloqueantes antihipertensivos porque creo que me va a dar un infarto acá por lo que estoy viendo. ¡Oh! Cuando ya son aproximadamente las 5 y 30 de la tarde vamos rumbo a Cayo Muerto, otro de los cayos bastante exuberantes acá al frente de las costas de Chichiribiche y vamos a dar un recorrido al ritmo de los tambores. ¡Gracias! Recuerda que si quieres venir a recorrer los cayos en paseos cortos, paseos largos o algún cayo en particular, desde el malecón de Chichiribiche en el embarcadero Santa Bárbara, Rafael Llanes y Luis Jiménez ofrecen sus servicios al mejor precio posible y accesible del mercado para llevarte a todos los cayos de tu preferencia aquí en Venezuela en Paradexana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!